Público quiere que programa se acabe. Sí, el programa Un Nuevo Día está pasando por una crisis impresionante de audiencia y sobre todo de críticas en las redes sociales. Y es que resulta que este programa de televisión de Telemundo, desde el despido de Héctor Sandarti y Erika Cicer, y la ausencia de Adamari López han dado lugar al descontento y un sinfín de quejas de los espectadores. Dicen que los cambios son buenos, pero quizás no siempre. Al menos para el público de Un Nuevo Día, las salidas y entradas en la conducción del programa de Telemundo en las últimas semanas no está siendo bien recibido. La salida reciente de Héctor Sandarti para muchos, el alma del programa, la marcha inesperada de Erika y la ausencia sin explicación de Adamari López, pues ha dado lugar a una serie de ataques en redes sociales. Ya mejor cierren el programa, han acabado con tan buen equipo que había. No dan una, por favor regresen a Adamari López y a Héctor Sandarti. Sin ellos no funciona el programa. Este programa necesita gente divertida y alegre para ser uno de mañana. Necesita cosas que despierten y alegren a la gente. Son algunos de los mensajes que se pueden leer a través de plataformas digitales. Adamari está trabajando desde casa con conexiones en directo, algo que no parece suficiente para la audiencia que le pide que regrese ya. Dicen que Adamari es la chaparrita consentida del programa y que quieren que regrese. Como yo les dije, aquí el asunto está en que cambiaron de producción y por eso, de alguna manera, la nueva productora ha hecho ajustes. Ahora, esto pasa mucho en México, pero hay que decir, en Estados Unidos no es tan común que cambien los conductores de sus programas. Ahí vemos a Lili, Stephanie, al Gordo de Molina. ¿Cuántos años llevan juntos? En cambio, por ejemplo, en ventaneando, sí han tenido más rotación de conductoras. Así que, en este caso muy específico, la gente tiene derecho a reclamar porque ellos dicen, este programa no es el que a mí me gustaba, este programa no es el que a mí me entretiene. Tienen razón, ¿no? Dejen un comentario, suscríbanse a este canal y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!